¿Quién soy? Soy una evocación artística creada por un universo distópico. Nah, qué son esas jaladas. Amigo, qué cinearte, qué simbolismos. Ese es el nuevo cliché en todo. Apuesto en que en todos los videos del Hack Mafis existe eso. Soy estudiante de cine en Bolivia. En Bolivia, weón. Donde si no te estamos hablando de llamitas, andamos pensando en cómo recuperar el mar. Quisiera haber nacido en España. No mentira, salve Francisco Frank. Ando grabando esto con la cámara del celular porque no hay presupuesto. Soy bien pobre, con un humor único o, bueno, polémico. Le tengo mucho respeto al cine indigenista de mi país. Hay que hacer ñatitas anginés. Este video lo hago porque estoy viajando a mi pueblo y un video así se ve mucho más mamalón. ¿Hora del café? Edito mis videos en 4 GB de RAM, pero aún así he creado obras maestras como Jesús contra los duendes. Compito en el Hack Mafis Málaga porque si avanzo podré burlarme de todos los que tenían más recursos que yo y no pudieron. ¿Cómo me describo? Soy yo siendo yo. ¡Halala el cine sin apoyo del gobierno! ¡Halala!